Yo creo que es concientizarse, es poder trabajar mano a mano. Allá me he encontrado con vecinos que no son más que vecinos, gente que quiere a su pueblo, que hace muchos años que está y se han ofrecido sin pedir nada a cambio para colaborar, para mejorar, para ayudar si hay que sacar ramas, para ayudar, no sé, en una zanja de escapar. Hay muy buena predisposición, entonces yo creo que eso significa el trabajo que tiene que hacer uno. Uno tiene que estar presente y sí, como en todo, vivimos en la Argentina, que tenemos, entonces hay muchas cosas que faltan, pero yo trabajo para que lo básico que necesita el vecino, para lo básico que necesitamos en nuestro hoy, lo tengamos. Después todo lo que se pueda mejorar, lo vamos a ir mejorando día a día y a mí lo que me interesa mucho siempre es tener diálogo y toda aquella queja, toda lo que sea una crítica constructiva, porque lo viven a diario el vecino, que me la reflejen a mí, que yo voy a dar lo mejor de mí para solucionar. Eso es lo que quería. ¿Sos un delegado presente, se podría decir? Soy un delegado presente en el cual tengo mi actividad, que no es esta, pero soy un delegado presente que voy, salvo un día en la semana, que yo por mis razones laborales tengo que ir al Ministerio de Trabajo o hacer otra cuestión, me voy repartiendo mis dos tareas, mis dos trabajos, pero la gente sabe, tiene mi teléfono, no solamente el del municipio, sino el teléfono personal en el cual me hacen consulta, en el cual me pueden ver todos los días allá, y trabajamos conjuntamente con Jesús, con el terrible trabajador, con Manuel, con Jenny, con Santiago. La próxima pregunta, el intendente siempre hace una pena, el trabajo en equipo, la importancia de eso, vos ya tenés tu equipo conformado. Yo hoy estoy muy contento porque tengo el equipo conformado, y hoy una felicidad que haya el tractor funcionando, que es de la cooperativa, como tiene que funcionar, un tractor prestado, que es de Fabián Reynoso, que lo pone a disposición de la comunidad, del pueblo de Goín, los dos tractores trabajando, los dos tractores, uno, pasan una mini Champions que se hizo, que es casera, y después en las imágenes la van a ver, que le hizo Fabián, acomodando las calles, y el otro cortando fasto. Después los dos chicos, Fede, que es una nueva incorporación al estar en el municipio, muy trabajador, un chico joven, con muchas ganas, con muchas ganas de hacer cosas, así que bueno, ya tengo mi equipo de trabajo, que es del municipio, en el cual hoy un delegado soy yo, y el que estoy a cargo de eso me corresponde ahora, pero con muy buena predisposición, con muchas ganas. Nunca, me encontré con gente que nunca te dice que no a algo, y gente que viene y te dice, Cristian, por ahí uno que es nuevo en esto, por ahí sería mejor si buscamos la forma de acá o de allá, entonces entre todos, charlamos, trabajamos más fácil en equipo, y siempre con muy buena predisposición, para el trabajo que haya que realizar. Yo digo, si entre cinco personas podemos ponernos de acuerdo, eso es más fácil porque de esas cinco dependen 150, 160 o 180 personas, las cuales yo quiero que estén todas conformes y en definitiva se acerquen a reclamarme o a pedirme, porque ese es el trabajo que a uno le corresponde. Bueno, Cristian, donde ya felicitaste, y agradecerte por la nota y por el tiempo. No, bueno, agradecerle a ustedes que me den la posibilidad, y todas aquellas personas que quieran hablar o acercarse a charlar conmigo, no solamente gente de Goín, yo estoy abierto, me conocen todos, somos muy conocidos acá en mi familia, y sí, déjame comentarte que ahora, próximamente, se va a estar realizando una biblioteca en Goín, donde va a haber una computadora para los chicos de Goín también, se van a realizar trabajos en lo que era la que es realmente la casa municipal, se van a realizar trabajos en los cuales, de techo, bueno, pintura y demás, para que esté realmente bien la casa, para poder utilizarla en la biblioteca para que la utilicen los chicos. ¿Ahí hay alguna persona que atienda al público o se publica directamente con vos? Ahí, ese lugar va a estar para que yo pueda estar en ese lugar, para que se comuniquen conmigo, y de todas maneras hay otras cuestiones, que bueno, por ahí lo tendría que decir más, charlarlo Marcelo y eso, pero bueno, hay una idea de que ahí también puede alivir el efectivo policial, antes de que yo esté ya estaba gestionado, pero bueno, yo traté de que siga su curso, porque realmente, más allá de que es un pueblo tranquilo, es una tranquilidad para todos, de que tengamos un efectivo policial, de que nos acompañe, de que esté presente con las personas, y bueno, cualquier duda que tenga el vecino, que esté al alcance de ellos todos los días. Así que bueno, agradecerles, y bueno, ojalá los espero, los invito a toda la comunidad, que vayan a pasear los fines de semana, que vayan a comer, que se comen muy bien, que atiendan muy bien, así que bueno, y Goín, ojalá que yo siempre digo, uno trate de hacerlo mejor, y que Goín se sienta representado con el delegado original. Así será, Cristian, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.